¡Suscríbete al canal! Y mañana comenzará la alta montaña con un premio de primera categoría en Montonoso. Esta etapa tendrá un recorrido de 146 kilómetros entre Cuneo y Pinerolo. La selección Colombia de mayores trabaja en Bogotá con seis jugadores, preparando lo que será su participación en la Copa América de Brasil. El volante Edwin Cardona recibió la primera convocatoria en la era Carlos Queiroz. Por el torneo Águila, Cortuló regresó a prácticas pensando en su juego ante Barranquilla, donde buscarán acercarse más a la final del campeonato. La cuarta fecha del grupo A se jugará este sábado con los partidos Cortuló-Barranquilla en el Estadio 12 de Octubre y Cartagena-Leones en el Jaime Morón, ambos partidos a las 3 y 30 de la tarde.